¿De dónde son? De Tucumán, provincia de Tucumán. ¿Tucumán? ¿Hace mucho que están acá en Sacramento? Ayer, llegamos ayer. ¿Dijeron vamos a hacer un asadito al...? No, no podía faltar el asadito de Tucumán, de Tucumán el asado. Sí, 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 lo compramos en Tucumán. ¿Cuántos son de la familia? Somos seis mayores y cuatro menores. ¿Cómo viste los precios acá en la costa? Tranqui, la verdad que tranqui. Pensé que no iba a sorprender a algunas cosas así en el valor habitual, pero no, tranqui, tranqui. La verdad que sí, dentro de todo piloteable. ¿Usted por la duda se trajeron la carne y también se trajeron mercadería? Lo trajimos el tema carne porque conocemos el corte de un conocido nuestro, de la familia, que tiene una carnesería muy recomendable, Tucumán, muy recomendada, perdón. Y nada, lo trajimos por eso. Y después, bueno, acá si tenemos que comprar, sí, los compramos. ¿Y hasta cuándo se quedan? Y tenemos cinco días acá en la costa. Llegamos ayer, nos queda tres días más. Queremos hacer un recorrido de la costa, lo que es Gessel, Pinamar, Mar del Plata, volver acá y salir a, no a Tucumán, pero sí a Capital, a donde viven mis hermanas, y luego a Tucumán. Sería el domingo. Aprovechando que están acá, van por toda la costa y vuelven y parten. Claro, exacto, así, dar una vuelta a lo que es la costa y, bueno, espero también que los días hermosos que nos está tocando, así que... ¿Todos los años hacen este recorrido o siempre hacen algo diferente? Siempre estamos haciendo algo diferente. La costa hace tres años que no, tres, cuatro años que no estamos por acá. Hacemos el norte, en la misma provincia de Tucumán tenemos mucho, tenemos mucho para disfrutarlo y, bueno, queríamos hacer algo distinto. ¡Gracias!